Niurka Marcos se lanza en contra de la grafóloga Marifer, quien analizó su relación con Juan Vidal. Se prendió Niurka Marcos, volvió a ser protagonista de una pelea en redes sociales, pues fue durante un programa en donde Niurka Marcos se lanzó en contra de la grafóloga Marifer Centeno, quien hace unos meses analizó el romance de la vedette cubana con Juan Vidal. Centeno empezó a explicar que ya había analizado la vida de diferentes famosos del espectáculo. Fue ahí cuando Niurka Marcos explotó y comenzó a agredir a la grafóloga, mientras que los demás de la mesa se reían o se quedaban callados. Aunque Marifer trató de contener a los insultos de la cubana, pues especificó que no hace aceptaría faltas de respeto y aseguró que la actitud de Niurka es parte de un personaje y no es su verdadera personalidad. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Pues nuestra actitud es diferente frente a las cámaras. No concibo dentro de mi sistema de creencias una grosería de este tamaño. Número dos, a mí me parece muy importante decir, el temperamento es una cosa, es decir, yo hice tu grafología y a mí me parece que lo que vemos aquí es un personaje, no es la Niurka real. La Niurka real es la excelente mala que creó... Niña Kulikaga, ¿qué edad tiene esta escuencla? A ver, yo tengo 55 años, ¿qué edad tiene esta escuencla que todavía le falta? La mitad de la vida por vivir para que esté psicoanalizando a nadie, te fallas mucha masturbada. ¿Cómo me das el dolor? ¿Cómo me das el dolor? ¿Tú a mí no me has respetado? ¿Por qué has hablado mierda? No, 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 no. En las redes sociales no faltaron los comentarios contra el programa, pues señalaron que no fue una buena idea poner a Marifeli y a Nurka juntas, si ya sabían del problema que éstas presentaban. ¿Ustedes qué opinan del tremendo agarrón que se dieron estas dos y que a últimos terminaron abrazándose? Pues terminaron diciéndose todo lo que sentían. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Los invito a que dejen sus comentarios y sus likes. Recuerden que estos son muy importantes. Suscríbanse al canal activando la campana de notificaciones para así no perderse de contenido nuevo. Gracias. 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 Gracias.